Yo estoy, Tarrucho, en una situación, yo te estaba hablando de eso, de la situación de la pajarería, que ya no me voy a burlar más de eso porque puedo ser preso. Entonces, cambiando el tema de Tarrucho, te lo digo de verdad, me hace falta que me consiga un trabajo aquí, compadre, me hace falta un trabajo, tiempo completo. Yo estoy, mira, no, te lo digo toda cosa, porque si no, yo voy a hacer una cosa, de verdad, te lo digo, Tarrucho, que lo voy a hacer. Me voy a ir para el otro trabajo para siempre y no voy a venir más nunca aquí. ¿Cuál? ¿Cuál es el otro trabajo? No, te lo digo, que yo me voy a ir para el otro trabajo. ¿Eh? 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 ¿Cuál es el otro trabajo? Bueno, yo tengo un trabajo, yo estoy trabajando en otro lado también, y ahí no, no, porque si no, tú no me pagas retroactivo. Me voy para el otro trabajo, en lo que paro, ahí viene. Ya me conseguí un trabajito porque yo no podía aguantar mucho, Tarrucho, a mí no me pagan aquí, y entonces yo tengo que, yo tengo que, para los gastos míos, para mandarle a mi mujer en Cuba, estoy trabajando en el downtown. En un banco, en un banco americano. Ok. Un banco. Ok. Semen Bank. ¿Eh? ¿Eh? Ya me aprendí. ¿Cómo me ha aprendido? Me aprendí la clase, Semen Bank. Semen Bank. Semen es, es Semen, ¿sabes lo que es? ¿No? No, no, no. Yo dije... Es un banco de Semen, donante de Semen, de Semen, sí, sí, es una cosa que es normal aquí, yo dije, cuando yo me enteré, vi el anuncio en internet, me presenté, me hicieron un Semen médico y me aprobé. Oye, oye, yo no sabía que, los americanos están locos, los capitalistas, que pagan por eso, papá, si yo me entero que esa gente pagan por eso hace rato, papá, para yo fuera ya millonario. No, pero un trabajo que me explicaron ahí, me dieron una clase, un trabajo muy útil, está rucho, ¿verdad? Requiere de mucha entrega, eso sí, mucha entrega. No, yo me he forzado, no, yo me he forzado, trato de entregar todo lo que pueda, ser vanguardia, ¿verdad? Para ver si me gano un viaje, un televisor o algo, ¿verdad? Te lo digo. A veces, a veces depende el día, a veces doy más, a veces doy menos, no, ¿verdad? Pero me siento satisfecho, me siento satisfecho que estoy aportando algo para la sociedad, te lo juro de verdad que sí, de verdad. No, 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 además las condiciones de trabajo son muy buenas, de verdad. Me metes en un cuartico que tengo mejores condiciones que ese de aquí, que tú me metes ahí. Entonces yo me metes en un cuartico que tengo ahí, me da los materiales necesarios para la actividad, mira, laboral. ¿Cuál es la actividad? Revistas, videos fornográficos. No, en Cuba, ¿sabes qué? En Cuba los videos fornográficos están perdidos, pero aquí no, aquí te lo ponen ahí. Ay, papá. Entonces yo decía, si yo en Cuba, papá, yo en Cuba era con los ejercicios de Rebeca, para que tú veas lo que uno que ponía ahí. ¿Cómo? Los ejercicios de Rebeca. Mira que Cuba disparó. Porque imagínate tú, no, en Cuba eso está prohibido, eso es inmoral, pero aquí hay una cosa que, oye, no, de verdad, eso es cultura, lo que hay que tener es cultura. Te lo digo, de verdad, lo más erótico que ponía en galla a la Rebeca. ¿Lazarito, tú nunca debías hablar a la Rebeca? Sí, a Lazarito. No, 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 era difícil también porque cuando estaba Rebeca y Marwan era que había que calzar la parte que salía de lo de la mujer, nada más. No, pero de verdad, te lo digo, de verdad, los empleados contentísimos conmigo, de verdad, yo soy un donante productivo, no lo digo porque sea yo este rucho, de verdad, me han cogido cariño, de verdad. desde que la cojita se desapareció yo no la veía pasar, te lo juro de verdad ¿Dónde está la cojita, chico? No sé, maestro, siéntate, Kiki, ¿a dónde va? Dice, fíjate que el día 17 el día 17 me dieron a mí un estímulo por haber cumplido el plan de producción del mes y yo dije, chico, para que tú veas qué rico una medalla, porque yo cumplí llegué a cumplir el galón alcanzado en 15 días ¿Cómo dice? El galón ¿Cómo el galón? El galón alcanzado llenaron un galón en 15 días, me dieron una medalla ¿Pero de qué está trabajando usted de pintor? No, 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 en el banco, en el banco, ¿verdad? La semana pasada tuve un problema tuve un problema La semana pasada tuve un problema porque se me hizo una luxación en el hombro izquierdo, en el hombro izquierdo ya casi no podía mover el brazo porque a pesar de que yo no, yo soy surdo y con la derecha es difícil, la asiática me cogió por todo esto de las piernas que así dice que cuando tú disparas mucho te coges por aquí abajo En fin, ¿estás jodido? Coño, que vayas conmigo para allá para que hagas un dinerito ¡Ey! No, 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 te lo digo Pero me siento bien justo y reconocido me siento, vaya, que soy el lubre blanca de Miami te lo digo, ¿verdad? No, 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 verdad Es como un donante, ¿no? Un donante, ¿qué clase? Oye, en el estarrucho, ¿verdad? Verdad, te lo digo, ¿verdad? Fíjate que yo digo, coño es que, verdad, si están pagando por eso antes que se vayan por la taza yo digo, pues caray, lo mejor Le saco un dinerito a eso, ¿verdad? Le saco un dinerito a eso Dice Cuba Libre ¿Sú, Ernesto? Dice Cuba Libre que cuando él sabe que viene impólito toma pastillas Ah, ¿por qué? ¿Tiene el prasolán? Pregúntale para qué No, no, aquí hay el prasolán barato la gente se lo está mandando ¿Ese es mi hijo mío el prasolán? Ok, dígame, de verdad ¿Estás feliz en ese trabajo? No, estoy feliz, Tarrucho pero a mí me gusta pagar esto aquí, compadre A mí me gusta pagar esto aquí me da satisfacción aquí aunque no me paguen aquí yo me siento bien aquí, Tarrucho, ¿verdad? Es que aquí, mire, aquí se le quiere mucho Sí, yo sé, la gente me quiere todo el mundo me quiere y yo sé, yo lo quiero a ustedes pero me hace falta un contratico Tarrucho, un contratico para yo mandarle dinero a la mujer mía la mujer mía ya no sabe qué darle de la bodega y el bodeguero ya no sabe qué darle a la mujer mía la cosa está mala allá la cosa está mala allá Le voy a dar una gran sorpresa Sí, una sorpresa Le voy a dar una gran sorpresa hoy y creo que... Yo, 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 yo ayer llamé a la mujer mía ya se me estaba acabando el dinero porque imagínate tú y yo que descargué la aplicación de Cubatex que tú la descargas la interna en el teléfono y solamente por 19.59 te ponen ahora allá el día 5 empieza la recarga tú sabes cuánto estás poniendo, de más ¿eh? ¿Cuánto estás poniendo? Lo único que tienes que poner aquí si no es 59 ya te ponen 1.500 pesos Cubatex que te comunica con tu gente entonces yo ya se me está acabando el dinero y está barata pero yo tengo que seguir luchando aquí ¿vieron? Qué sorpresa me va a dar, Tarrucho le voy a conseguir una consulta ¿una consulta? con el maestro Alain Pupo que ya está en el estudio Uy, ojalá me dijera ese hombre a mí ¿cuándo se van los comunistas? porque yo estoy esperando como cosa buena que se vayan los comunistas ¿para qué? ¡pa cagarme en el coño de su madre! ¡ahora no! 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 ¡aquello de pásagó! ¡ahora no! ¡ahora no! Gracias. Gracias. Gracias.